Música Dejame a tarde de enero cuando la vi en su lechón Su palidez era clara nomás mirando hacia el cielo Cuando me vio junto a ella triste me dijo me muero El alma se me encogía aquí muy dentro del pecho Le dije amor no te vayas que yo te sigo adorando Me contestó tristemente del cielo me están llamando Con la sonrisa en los labios me dijo casi al morirse Tú fuiste en esta vida el amor en que el canto quise Música La vida se le escapaba como cuando el sol se pierde Mi alma triste lloraba pues la perdía para siempre Me apretó fuertemente para decirme te quiero Si es cierto que hay otra vida cuando te marches te espero Le dije amor no te vayas que yo te sigo adorando Me contestó tristemente del cielo me están llamando Con la sonrisa en los labios me dijo casi al morirse Tú fuiste en esta vida el amor en que el canto quise Tú fuiste en esta vida el amor en que el canto quise Tú fuiste en esta vida el amor en que el canto quise Tú fuiste en esta vida el amor de la Buddha Tú fuiste en esta vida elión de la Buddha Tú fuiste a la gracia de plantas